Bienvenidos al video para aficionados y medios. De la oficina de arbitraje preparado por Alberto Riverón, les saluda Álvaro Martín. Una jugada interesante en Detroit. El quarterback lanza un pase a la zona de anotación y a la postre es interceptado. Los oficiales en el campo deciden que Detroit interceptó el balón. Siendo un cambio de posesión, revisamos la jugada. Lo primero que observamos es una interferencia de pase defensiva por el número 27 de Detroit. Ahí está la interferencia que causa directamente que el receptor salga momentáneamente del campo. Una vez más, observamos que el receptor sale del campo directamente por la acción de la interferencia de pase defensiva. Por regla, el receptor puede ser el primero en tocar el balón si se restablece dentro del campo con ambos pies u otra parte de su cuerpo. En cámara lenta vemos el primer pie y luego el segundo. Así que ahora puede ser el primero en tocar el ovoide. Todo porque la interferencia de pase defensiva fue la causa que hizo que abandonase el campo. Al seguir la jugada vemos que el receptor toca el balón, el balón bota en el aire y a fin de cuentas es interceptado por Detroit. Vaya la pena examinar un par de situaciones hipotéticas. Digamos que en esa jugada sucede lo que pasó. Interferencia de pase defensiva y por esa razón el receptor abandona el campo. Pero digamos que solo restablece su presencia en el campo con un pie, el izquierdo, y es el primero en tocar el balón. En ese caso, se decidía que fue un pase incompleto y por lo tanto no habría intercepción al terminar la jugada con el pase incompleto. Supongamos que no fue empujado, que se dio del campo por su cuenta, de solo colocar un pie adentro y ser el primero en tocar el ovoide, es un pase incompleto sin intercepción. Ahora supongamos que sale del campo por su cuenta, se restablece dentro de las líneas con ambos pies y es el primero en tocar el balón. En ese caso, el receptor comete una infracción de toque ilegal. Así que es una jugada con mucho de interés que sucedió y que también pudo haber sucedido. Una secuencia en Tennessee de primero y gol. Pueden apreciar que a Los Ángeles no le quedan tiempos por pedir. Restan 34 segundos en el cuarto periodo con una diferencia de tres puntos en el marcador. Los Ángeles acarrea y la decisión de los oficiales es que Los Ángeles anotó un touchdown. Revisamos automáticamente cada jugada de anotación en el centro de revisión Art McNally en Nueva York. Y cuando lo revisamos, vemos que el corredor avanza con posesión, es tocado por el defensa. Su rodilla toca el campo antes que Loboide cruce el plano de la línea de gol. Ahí está el balón, ahí está la rodilla. La decisión de los oficiales en el campo se cambió a segundo y gol. En ese segundo y gol, restan ahora 20 segundos, marcador idéntico. Avanza el reloj. La decisión de los oficiales es que no anotó que el corredor se quedó corto. Veremos al juez de línea avisar con su brazo levantado que la jugada terminó antes de cruzar la línea de gol. Entonces, el referí se acerca para entender la decisión de su cuadrilla. Frena el reloj con siete segundos restantes. En Nueva York, la revisamos y nos percatamos que el corredor soltó el balón. El corredor avanza, le zafan. El Loboide no ha cruzado el plano de la línea de gol. Así que sabemos que tenemos un balón suelto. La próxima toma confirma el balón suelto antes de cruzar la línea de gol. Y en la tercera toma, vemos al defensa de Tennessee recuperar el balón en la zona de anotación. Después lo tocan los contrarios de Los Ángeles antes de que el de Tennessee se levante. Tras la revisión, el balón lo recibe. Tennessee es un touchback. Y Tennessee posee el balón primero y diez desde su propia yarda 20. Envíen sus preguntas a Darlene Capiro y Alberto Riverón en las oficinas centrales de la NFL en Nueva York y disfruten la semana.